de los bomberos, de la Policía Municipal y Policía Nacional Civil. En esta ocasión, pues me permito decirles que realmente queremos que esta Semana Santa se lleve a cabo sin mayores novedades, pero para esto también se les suplica a cada uno que si sale de casa, que deje la casa bien cerrada o que deje de comunidad a algún vecino de confianza, por supuesto. Luego también la afluencia de visitantes para estos días acá en nuestro pueblo. No todos los visitantes son de confianza. Entonces, en las procesiones, en el mercado o en el banco, si usted va al banco, va a retirar algún efectivo o va al cajero, por favor tomen sus precauciones. Es cierto que la Policía Nacional Civil está a resguardo, verdad, de la población. Sin embargo, también nosotros tenemos que actuar, tenemos un papel importante que realizar. Entonces, tomen sus precauciones. Cuando vaya en el mercado, por favor, su dinero, cuide su dinero, cuide su bolsa. Cuando vayan las procesiones, es cierto, ya lo decía acá, que es una fiesta espiritual. Sin embargo, siempre hay amigos de la mala fe y van viendo que robarle al vecino. Entonces, yo les suplico que ustedes tomen sus precauciones. También, otra cosa importante es que sus niños deben llevar también una identificación. Entonces, aunque sea un papelito ahí con el almicero, ponga el nombre suyo, el nombre de su esposa, su esposo, con algún número de teléfono. De repente se extravía el niño y entonces inmediatamente la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal, pueden ellos comunicarse con usted. Entonces, son recomendaciones muy, muy importantes que les estamos dando. También ya se decía, si van a la playa, obviamente acá en nuestro municipio no hay, pero si usted va a la costa, va por el sector de Panajachel, por favor tomen precauciones. Lo que menos quisiéramos es que escuchemos que tal situación sucedió y que se ha hecho lamentable. Por favor, cada uno tome sus precauciones y de esa manera tendremos una Semana Santa muy, muy tranquila. Solo quiero recalcarles, el teléfono de la Policía Nacional Civil es el 78398071, el de la Policía Municipal es el 3016-4508, de los bomberos municipales es el 7839-9042 o el celular es el 5551-9616. Por favor, denunciemos, participemos para que las cosas sean de casi cero novedad para esta ocasión, es nuestra súplica, es nuestro deseo.